¿Cómo está Acapulhuac? Muy bien, yo creo que el hecho de ser el número 125 y ya cerrar en esta tarde, pues esta gran, gran campaña y que bueno, se antepuso antes una pre-campaña pero que para mí fue de verdad una experiencia maravillosa, maravillosa, maravillosa que a lo mejor les decía, lo único que de momento sí se nos empezó a como que a cansar fue la voz porque, oigan, cómo son emocionantes y tiene uno que gritar más porque ustedes me ganan y entonces eso hace que a veces tenga uno que hablar un poquito más fuerte y bueno, pues vean cómo tenemos la garganta, pero llenos de mucha felicidad y venimos a decirles que efectivamente, como todo lo debe de hacer cuando somos un equipo, todos debemos de estar informados y todos debemos de saber cómo vamos y qué hacemos y hacia dónde tenemos que irnos para fortalecer lo que como equipo queremos lograr que en este caso es ganar la gran batalla maestra este 4 de junio y venimos a decirles que vamos muy bien yo diría súper requete bien y que este 4 de junio, claro que vamos a ganar la batalla maestra con toda la participación con toda la asistencia y el compromiso de todos ustedes pero que vamos bien